Rallo mi cabeza con doctrinas ambiciosas que desgastan lleno mi coraje de residuos que intoxican mi visión Noto el surco que últimamente se ha creado aquí en mi pecho Inhalo por minuto toneladas de razones con dolor Quizá no saber decir sea la forma de reprimir La incertidumbre de este matiz que hay en mi mente Tal vez al neutralizar este reproche y boicotear Mi aspecto emocional, te crees más fuerte Y ahora lo comprendo, puedo conversar conmigo No me desgasta revelar Mecanismo interno que estimula mis acciones al balance Es un existencialismo que rechaza mi opción Confronto en forma de homeostasis para poder restaurar mi nombre Inhalo por minuto toneladas de razones con dolor Quizá no saber decir sea la forma de reprimir La incertidumbre de este matiz que hay en mi mente Tal vez al inspeccionar este reproche y recuperar mi aspecto emocional Me creo más fuerte Quererme es lo único que marca Estable sin dejarme adaptar Quererme es lo único que marca Estable sin dejarme adaptar Gracias 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 Gracias